Un mes con los sabios. Lectura del Sefer Mishlet. Libro de Proverbios. 31 capítulos. 31 días. Para encontrar sabiduría. Día 29 capítulo 29. Primera lectura. Verso del 1 al 15. Segunda lectura. Verso 16 al 27. El testarudo. El hombre que reprendido endurece su serviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan al pueblo, se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría, alegra a su padre. Mas el que frecuenta ramera, perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra. Mas el que exige presente la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, retiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo, hay lazo. Mas el justo cantará y se alegrará. Conoce el justo la causa de los pobres. Mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llama. Mas los sabios la apartan de la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. Mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira. Mas el sabio al fin la sostenga. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impío. El pobre y el usurero se encuentran. Yugei Bajei alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, del trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión. Mas los justos verán la ruina de ellos. Corrigue a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabra. Porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Mas esperanza hay del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo. A la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contienda. Y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate. Pero al humilde de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Pues oye la implicación y no le dice nada. El temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Yuge Backei será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe. Mas el eterno viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos el hombre iniguo. Y abominación al impío el de camino recto. Un mes con los sabios. Lectura del Sefer Mishlet. Libro de Proverbios. 31 capítulos. 31 días. Para encontrar sabiduría. Suscríbase a este canal. Raíces herederas del jefe. Debe clic. Comente. Y compártela. Raíces herederas del jefe.